¡Llegamos al cierre de la triple cartelera! ¡Cuántas emociones! Todavía sigue en el equipo rojo Fabio Fiallo de La Mina, el equipo negro de Udeba de Barrio Lindo. Los dos puntos para el Fabio Fiallo, el número 11, ese es... Joan Félix, está ganando 28-24, el equipo del Pancho, el Rubio de Oro, el Rubio Dorado, en el momento bueno. Leonardo Abreu, el Rubio de Oro, la tiene Barrio Lindo. ¡Rápido contraataque! Dos equipos que no saben lo que es perder. El que gana sigue, el que pierde para su casa. Dos equipos que han hecho un excelente trabajo. Se la roba, el número 14, Dominico Haitiano, Luisito Alfred. Al ataque, La Mina. Excelente el movimiento, no así, los dos puntos. Se movió muy bien Orlin Jiménez. Pero la falta fue sobre... Yariel Sánchez. Yariel Sánchez va a la línea de lances libres. Centro Hierro, Rafa. Tradiciones Hierros en todo el Cibao. Falló el primero. Víctor Esmarcón en móviles. Víctor Esmarcón es el número uno. Falló los dos. La bola lo tiene Luisito Alfred. Y consigue los dos puntos. Luisito Alfred. 30-26. Al ataque, Udeba. Pancho. De media distancia, falló. El rebote lo están batallando. Bolas retenidas. Pertenece a Udeba. Estamos en el último periodo. La tiene Udeba. Se levanta. Falla. Buscan el balón y lo sacó un jugador negro. Su uniforme negro pertenece a los rojos del Fabio Fiallo La Mina. Niño que recibe un golpe. Vamos a ver. Los muchachos son de acero. Los muchachos son de acero. Este es el número seis. Miquel Mipolanco. Vuelve al juego. Guayao. Pero sigue en juego. La Mina con el saque. Ambos son de la zona sur. Barrio Lindo y La Mina. Lo separa La Villa nada más. Al ataque. La Mina. La mina. Excelente el pase. La pelota la tiene. Luisito Alfred. Falla. El rubio de oro. La está batallando con un compañero. Y hay bolas retenidas. Bolas retenidas. Sigue en poder. De Udeba. Leonardo no come cuento. Al ataque. La pelota sigue en poder. De la mina. La tiene de Alfred. La tiene de Alfred. De dos a dos a dos. El partido se cierra de dos. Ahí viene La Mina. La tiene de Rubio de Oro. Le salen tres. Busca quién pasar. Logró al ataque. Udeba. Son al ataque. Hay una falta de abrazos libres. Para el número nueve de Udeba. Yadiel Pichardo. Falló el primero. Le queda uno más. Falló. La pelota es roja. No. La recuperó Udeba. De larga distancia. Se queda corto. Luisito Alfred con la pelota. Es difícil. Cuando. Corrió con el balón. Orly Jiménez. Corriendo el balón. Vamos. Fíjense. A Yancel Chocolate. Está de asistente. El equipo de Udeba. Él está asistiendo. Ustedes saben que él tiene problemas. De salud. Está lesionado. Y no puede jugar. Pero mientras tanto. Está asistiendo. Al dirigente. De Udeba. Y está fajado con su compañero. Que recibió un golpe. Excelente. Hay problemas con el jugador número nueve. No puede terminar el partido. Una lesión en su tobillo. Tiene que abandonar el partido. Yadiel Machado. Yadiel Machado. Debe abandonar. Dice Machado que no. El chocolate le pasó la mano. El chocolate le pasó la mano. El chocolatico. Y Yadiel viene. Yadiel Machado. Sí, señor. Él está ayudando. No puede jugar. Pero puede asistir. ¿Eh? Qué grande. Las lágrimas se me quieren salir. Al ver este gesto. Y lo que está haciendo este muchachito. ¿Ah? Cuánta interesa. ¿Recuerdan ustedes que me sorprendió? Una noche de este en mi casa. Y Se me dañó la mente. Y a cualquiera se le daña la mente, señores. Cuando usted ve estos gestos. Estos muchachos. Quedan cuatro minutos treinta y seis segundos. Estamos en el último periodo. Miren los padres. Fanáticos. Vieron también el dirigente del equipo de la mina. Asistiendo a Yadiel. Excelente gesto también. El partido va a continuar. Las pelotas de Udeba. Se la dan a la Rubio de Oro. Hay colectiva. Las faltas de quedas delante serán cobradas. La pelota la tiene el Rubio Dorado que la devolvió. Excelente la jugada. Con el número cinco. Steven Guzmán. Consigue los dos puntos. Cuando hay falta. Y habrá lances libres. Treinta y dos veintiocho el partido. A cobrar. A cobrar. Joan Félix. ¡Vamos! 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 Convierte el primero. Muy feliz Joan. Anotó los dos. Y el partido está de dos. Aquí nadie tiene nada. La pelota de Udeba. Alfred defendiendo. Se la robó Luisito Alfred. ¡Falló! La recuperó la mina. Y los dos puntos para Joan Félix. Y el partido se empata a treinta y dos. La tiene Leonardo. El Rubio de Oro. Leonardo busca a su compañero. Se roba la pelota Félix. Se la roba nueva vez. La pelota la tiene el número ocho. Viene Mío Soria. Y ahora. El número cinco. Steven Guzmán. Recibe falta. Que lo llevará a la línea de lances libre. Centro Hierro. Rafa. Víctor de Marcon. Convierte al primero. Barrio lindo arriba. ¡Qué lindo! Gana de uno. Estamos en el último. Falló el segundo. La bola la tiene Alfred. Luisito. Luisito Alfred. Costa, Costa. Luisito busca a su compañero. ¡Excelente! Joan Félix convierte los dos puntos. Y arriba la mina de uno. La tiene Leonardo. El Rubio de Oro. Adelantado. Con su compañero. La penetración. Falla. Riquelme Polanco. La pelota la tiene la mina. Leonardo ahora la va a robar. Se cae. Hay falta. 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 Del número seis. Riquelme Polanco. Habrá lances libres. La mina está ganando de uno. Convierte el primero. Anotó los dos. Joan Félix. Y está ganando de tres ahora. Se la robó Félix. Convierte los dos puntos. Y además recibe la falta. No hay lances libres. Cuando el minibache se inceste con falta. No hay lances libres. La diferencia es de cinco. Problema con el manejo de balón. El equipo de Udeba. Cuando hay una falta. Y habrá lances libres para Udeba. Uno treinta y seis de juego. Uno treinta y seis. Qué buen partido. Ambos invictos. Hasta el momento invictos. Convierte el primero. Jeremy Osoria. Descuenta. El número ocho. Anotó el primero. Le queda un lance más. Falla. La bola es de Udeba. Y hay una falta. Sobre... Yadiel Machado. Machado a la línea de lances libres. La diferencia es de cuatro. ¿Cuánto tiene el número en el camino? Falla el primero. ¿En qué momento? La diferencia es de tres. Arriba la mina. Pase largo. Adelantado. Hay una falta. Sobre... El número nueve de la mina. Ese es Yadiel Sánchez. Uno treinta. Yadiel... Falla el primero. La diferencia es de tres. De cuatro. La tiene Udeba. Se la robó. La tiene Udeba. Adelantado. Con Machado. Machado. Con la izquierda. Y convierte los dos puntos. El juego está de dos. Al ataque a la mina. Joel. Adelanta. Con sus compañeros. Falla. Por ahí una falta. Personal. Un minuto, tres segundos resta en el partido. De dos. Va a cobrar la mina. Falla Jeremy Vázquez, el primero. Lances libres de importancia capital. De tres el partido. Udeba va a atacar. Se resiste Udeba. La lleva Machado. 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 Intenta el disparo. Falló. Pero recibió falta. Que lo llevará la línea de lances libres. Yadiel Machado. El juego está de tres. Pero aquí nadie tiene nada. Y lo que hay es de lo que pasó hoy. Convierte el primero. Con el juego de dos. De uno. Ay, mamacita. Pancho. Ayúdame, Pancho. Logra el saque. La tiene. Va hasta el fondo. Decime falta. Joan Félix. Cuarenta y siete segundos resta. Félix. Félix falló el primero. El juego está de uno. De dos. Consiguió el segundo. Udeba va al ataque. La tiene Machado. Machado por poco la pierde. Alimente a su compañero. Cuando hay una falta. Y hay lances libres. Hay lances libres. Para el número cinco. Steven Guzmán. Steven Guzmán. Va por el empate. Va por el empate. Falló Guzmán. Lo convierte. Steven Guzmán. Está de uno el juego. Queda un poco más de treinta segundos. La tiene la mina. Rápido el contraataque. Falló solo. La pelota es negra de Udeba. Vamos a ver. No, la tiene la mina. La mina la tiene. La tiene Félix. Al ataque la mina. De larga distancia. Excelente. De Orlin Jiménez. Da distancia de tres. Quedan diez segundos. Cuando hay una falta. Hay una falta. Hay una falta. ¿Cuánto tiempo? Diez. Hay una falta. Sobre el número tres. Steven Guzmán. De tres. La diferencia es de tres. Steven Guzmán. Tiene que encestar. Los dos. Convierte al primero. La diferencia es de dos. Falló el segundo. Una mala decisión. Tenía que encestar. Dice el rubio dorado. Que hay que dar falló. La diferencia es de dos. Vamos a ver qué pasa. Alfred con el pase. Alfred. Consiguió a Jiménez. Orlin Jiménez. Va a la línea de lances libres. La oportunidad de ganar. Para la mina. El Fabio Fiallo. Regresando a Abasaca. Buscando meterse a la final. Falla el primero. Tiene que encestar el segundo. Ocho segundos. Le quedan. Al partido. Buscando la semifinal. Lo convierte. El juego de tres con ocho segundos. Debe hacerlo rápido. Se la robó. La mina. La mina. Tiene la pelota. Sigue en poder de la mina. Alfred. Luisito Alfred. Corrió con el balón. Corrió con el balón. Todavía no termina el partido. Todavía. Se acabó. El saludo deportivo. Concluyó el partido. Y la victoria. 44-41 para la mina. Ante Udeba. Un partido no apto para Calvíaco. El saludo deportivo. El saludo deportivo. Dos equipos. Dos equipos. Grandes equipos de la zona sur. Llegaron invistos. Y la mina sale por la puerta grande. Ante los muchachos de Udeba. El que gane es el que goza. Felicidades. Zona sur. Felicidades a los muchachos. Los muchachos de la mina. Los muchachos de la mina. Los muchachos de la mina.